Día de la semana, yo siempre buscando la cucaracha, acá la tengo en la oreja, miren lo que le da. Hay una hora que uno ya se tiene que retirar de la tele, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa de todo, de todo, toda la información, todo. Además nos vamos a reír un poco, como siempre, la va a pasar muy bien en su casa, yo le prometo eso, le garantizo. Pero antes quiero hablarle seriamente, mire, el último monólogo de la semana. Primero quiero hacer una desmentida a los medios, a los tweets. Así como salen cosas, salen cosas. Nadie nos censuró en el programa de Mirta Legrán, no me gusta mentir con eso. El ENRE mandó un documento y el director del ENACOM, y el director del ENACOM lo corrigió en el momento, es un caballerazo. Todo lo que se dice a censura, a oro, a babia, todo, no pasó. Yo me encantaría hacerme el perseguido político, decir no, me prohibieron. Es mentira, muchachos, no me prohibió nadie. Era en general lo que mandaron, y lo paramos en el programa de radio. El hombre lo leyó y dijo, no, está mal, lo corregimos. Eso es todo lo que pasó. En otro orden de cosas, ¿viste? No hace falta hacer periodismo amarillo, como ahora se escucha, nos persiguieron, lo que hizo la otra vez a Robertito. Me persiguen la foto, no hace falta, no. Podés ser buen periodista, y si sos buen periodista nadie te va a perseguir. En otro orden de cosas, el domingo es el día del padre. Y ustedes escuchan ruidos porque tenemos que tener la puerta abierta, una cuestión de coronavirus, y compañeros educados. Hasta ahora la puerta abierta la conseguimos. Bueno, el tema es así, el domingo es el día del padre, entonces yo quiero hablarle especialmente a todos y todas las revolucionarias de este país, Carlotto, Bonafini, como siempre son mis enemigos, ¿no? Pero además a los que no son enemigos, y son minúsculos adversarios, como Victoria Donda, y todos estos chicos de la Cámpora, a Valena Pichot, a todos los alcahuetes de Cristina que andan con los demás. A todos esos que se creen que se van a quedar con el país. Este domingo con el coronavirus hay muchos papás viejos que no van a poder darle el último abrazo a su hijo o a su nieto. Este año, desgraciadamente, va a haber muchos papás que van a llorar atrás de un vidrio y no van a poder abrazar a la familia, va a ser un fin de año muy triste. Otros años se mentía el abandono con un suéter o con un ramo de flores, una caja de bombones a mami, pero esta vez el abandono tiene gusto a soledad. Chicos, les voy a pedir un favor, si no cerramos la puerta, me importa un carajo todo, porque esto es un conventillo y no me gusta. No puedo trabajar así, una falta de respeto total. Entonces, realmente, quería decir esto. Este país, mis queridos revolucionarios, este país de la Cámpora y el Che Guevara, del hermano de Maldonado y Maldonado y cuantas payasadas hemos escuchado en los últimos 20 años de Cristina y la hija de Cristina y la preocupación cotidiana por los personajes que parecen salidos de titanes en el ring, tuvo otros personajes que no van a festejar el Día del Padre. Yo no tengo papá porque por mi edad sería un milagro, pero hay muchos pibes que no tienen papá, hay muchos pibes que tienen papá y no lo pueden ver, hay muchos pibes que tienen hijos y no los pueden ver, hay muchos viejitos que van a llorar este año en silencio y les juro por Dios que no les quiero pegar un golpe bajo. Les quiero decir que para vos, que hoy sos gobierno, provincia o capital, vos Kicillof, Guado de Pedro, todos estos muchachos, buena gente, Guado de Pedro me cae bárbaro, no son héroes de nada, ni son revolucionarios de nada. Y que cuando alguien me pregunta a mí por qué hablo, hablo porque yo tuve un padre, que lo voy a recordar el domingo por supuesto, pero hay un personaje que hoy, así como los actores, nos desnudamos a veces en escena y no es nada fácil, porque hay que mostrar algunos impedimentos del cuerpo, hoy yo me voy a desnudar ante ustedes a mostrar una foto que recibió ahí en la radio, que nunca había visto en mi vida y que siempre me quedó en la imaginación como esas películas del soldado Ryan, pero que nunca la había visto. Bueno, ponela Rafa, es la foto de un padre que no va a ver a su hijo, porque murió luchando por la patria, que es este, mi hermano, acá está, en una trinchera de Malvinas, y yo quise traer esta foto para decirle a ustedes, lisa y llanamente, que él y ellos, todos estos chicos, no se llenaron de plata ni guardaron guita en Punta del Este ni en Miami, ni valijearon, ni iban a la Rosadita, ni eran bolseros de nadie, ni andaban en helicópteros y en aviones privados llevando guita a Punta del Este, como ustedes, los que nos gobiernan. No le robaron al país nada, fueron con un uniforme de verano a esa trinchera, donde terminaron sus días. Entonces, yo digo, después de un año de hacer el programa, ¿cómo le hago comprender que son unos hijos de puta? ¿Qué más le puedo mostrar para que se den cuenta que son mínimos? Son cartoneros del país, que ustedes no son revolucionarios porque no tienen pelotas. Ustedes lo máximo que pueden asustar es una vieja en Campo de Mayo y tirar con un palo una bengala y ser el famoso gordo boludo de la bengala. Que estos chicos dejaron la vida, entre ellos mi hermano, miren, ahí está, apareció a mí. Dejaron la vida por la patria para hacer la Argentina y confiaban en un futuro que ya se comieron porque no hay más futuro. Es una buena reflexión para pensar en el coronavirus, en no hay que mirarse más, no hay que verse más, no hay permisos. Es una buena reflexión para ustedes que están en el gobierno, boludos. De todas las banderías, vos Marquitos Peña, el pelotudo ecuatoriano que sale a la boludece. Para ustedes que se bañaron siempre con agua caliente y nunca conocieron el dolor de la sangre ni el dolor de un balazo. Para ustedes, tontos. Para ustedes que tienen esa soberbia boluda de creerse que están salvando el país. No, ustedes son un sorete. Al país nos salvaron ellos para que ustedes lo destruyan. Por eso les digo, mis queridos compañeros, bajen dos cambios. No les llegan al borseguí. Bajen dos cambios. Porque este pibe que está acá era un nene, tiene un hijo que se llama Maximiliano, que es mi sobrino, y que este domingo no va a tener un papá para llevarle flores mientras ustedes están de asadito en su casa. Por eso, y por ellos, hablo como hablo y los voy a castigar siempre adelante de la tele para ver si aprenden a ser hombres como ellos.